¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Soy Alex Gamer y hoy, mientras ojeaba un poco por YouTube, viendo así canales de amigos y conocidos, me he percatado de que se ha puesto este mes bastante de moda una cosa que se llama Tag del Gamer. Consiste en que un youtuber le hace un reto a otro youtuber para que suba un vídeo en el que tiene que responder 19 preguntas, todas ellas relacionadas con el mundo de los videojuegos. Por lo tanto, la mayoría de los youtubers que suben este conocido Tag del Gamer a YouTube tienden a ser youtubers que suben gameplays o que hacen vídeos relacionados con el mundo de los videojuegos, como por ejemplo un servidor. Me he dado cuenta de que se está poniendo muy de moda y, bueno, la verdad es que me pareció un tema bastante curioso para hacer un vídeo. El problema es que esto consiste en que alguien para hacerlo tendría que retarme a mí, pero lamentablemente ahora mismo soy un forever alone en este mundillo que es YouTube, ya que ahora mismo tengo muy pocos suscriptores, pero dije, bueno, si nadie quiere retarme a este Tag del Gamer que se está poniendo bastante de moda, pues, bueno, pues me reto a mí mismo. La cosa es la siguiente. Voy a contestar una serie de preguntas, son 19 en total, y una vez que haya respondido a esas preguntas, tengo que retar a cuatro youtubers, a cuatro youtubers para que ellos hagan exactamente lo que voy a hacer yo ahora. Hacer este Tag del Gamer para que lo suban a sus respectivos canales de YouTube, y a partir de ahí ellos reten a otros cuatro youtubers para que hagan exactamente esto. Voy a empezar entonces con las preguntas, a responder a las preguntas de este Tag del Gamer. ¡Vamos allá! ¿Desde qué edad empezaste a jugar a videojuegos? Pues, ahora mismo no me acuerdo, pero creo que empecé... Creo que empecé a los cinco años, cuando vivía en Alcalá de Henares, que allí había un... Bueno, tenía un amigo, que era también vecino, y él tenía una NES con el Super Mario Bros. y yo creo que por esa edad, a los cinco o seis años o así, fue la edad en la que, tras conocer a este amiguito desde la infancia, pues subí a su casa y jugábamos a su NES con el Super Mario, y creo que fue por esa edad, más o menos, cuando empecé a meterme en el mundillo de los videojuegos. Pues, a pesar de que en la primera pregunta he dicho que... Bueno, no lo he dicho, pero está bastante claro que la primera consola con la que empecé a jugar fue con la NES, de mi amigo este. La primera consola propia que tuve fue la Sega Mega Drive, con varios juegos, entre ellos, obviamente, el Sonic 1. Bueno, también estaba también el Streets of Rage, el Revenge of Shinobi, el Super Monaco Grand Prix, pero bueno, que me estoy saliendo del tema. Mi primera consola propia fue la Sega Mega Drive. ¿Cuál fue el primer videojuego que te compraste? Pues esta es una pregunta bastante difícil, ya que el 90% de los videojuegos que yo tengo fueron por regalos que me hicieron. Bueno, así, videojuego así que me llegue a la memoria que me haya comprado yo, creo que fue el Sonic Rush. Sí, el Sonic Rush que salió para Nintendo DS. Así, el primer así videojuego que me viene a la mente que me haya comprado yo, porque como ya he dicho, el 90% de los juegos que tengo son regalos que me hicieron, así que... Si solo pudieses tener una consola, ¿cuál elegirías? Pues, creo que la respuesta es bastante clara. La Sega Mega Drive, por algo es mi consola favorita. ¿A qué juegos estás jugando actualmente? Hombre, pues aparte de los gameplays que estoy subiendo ahora mismo, que son Soleil y Pokémon Edición Roja, aparte de esos, ahora mismo estoy jugando al Team Fortress 2, Portal 2, al Pokémon Edición Rojo Fuego, al Profesor Layton y la Llamada del Espectro, y también me estoy rejugando, vamos a decirlo así, al Sonic Chronicles, La Hermandad Siniestra y One Piece High Gun Battle. Esos son los juegos, por así decirlo, que estoy jugando en estos momentos. ¿Qué videojuego te ha costado más terminar? Pues, si te soy sincero, el videojuego que más me ha costado superar fue el Final Fantasy X. Porque entre que fue el primer Final Fantasy que he jugado en mi vida, y, claro, al ser el primero, pues estaba, digamos, por así decirlo, era un inexperto en esta materia, pues claro, me costó sangre y sudor poder pasarme este título de Final Fantasy. Pero aún así sigue siendo un buen juego, por lo menos para mí. ¿Qué videojuego no has logrado terminar y por qué? Pues, así de pronto, diría que el Sonic Unleashed, la versión de Play 2, porque, mira que lo he intentado un montón de veces, pero es que los niveles de Eggman Land, en especial los niveles del Sonic Diurno, para mí son increíblemente difíciles, muy, muy difíciles. No es que estén plagados de bugs, porque no lo están, pero es que son muy, muy, muy difíciles de superar, en serio. No, ni siquiera he podido pasar del primer nivel, o sea que, con eso te lo digo todo. ¿Qué videojuego es al que más veces has jugado? Uff, esa pregunta la tengo bastante clara. El Pokémon Edición Roja. Con ese me he pegado unos vicios, pero hasta el punto de estar siendo crío de noche, con una linterna, con la Game Boy ahí viciándome al Pokémon, mientras mis padres pensaban que estaba durmiendo, y no, estaba viciándome con el Pokémon Rojo de la Game Boy. ¿Qué videojuego es al que más horas te has viciado? Pues al Pokémon Rojo, te lo acabo de decir. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Pues es una pregunta bastante difícil, porque tengo bastantes juegos que son de mis favoritos, que los tengo gran estima. Pero si tuviera que elegir uno, diría que Sonic Heroes. Porque fue mi primer juego de Sonic en 3D, y a ese juego le tengo un cariño bastante considerable. Así que, si tuviese que elegir a un juego como mi favorito, yo creo que elegiría Sonic Heroes. ¿Cuál es tu videojuego de terror favorito? Uff, esa pregunta es muy complicada, porque si habéis visto mis gameplays de Red Book, el libro rojo, sabréis que yo detesto completamente los juegos de terror. No me gustan, la verdad. Pero no sé, si tuviese que elegir así alguno, elegiría Dino Crisis, simplemente por el hecho de que aparecen dinosaurios en ese juego. Pero la verdad es que los juegos así de terror no... No me van mucho, la verdad. ¿Cuál es tu saga favorita? Sonic. Sonic, Sonic, Sonic. Sonic the Hedgehog es, para mí, mi saga favorita desde aquí hasta Plutón, y de vuelta 50.000 veces seguidas. Entonces, la segunda es Pokémon, obviamente, pero como mi primera franquicia favorita de videojuegos es Sonic, porque, guau, ya lo he dicho muchas veces, que yo a Sonic lo conocí incluso antes del inicio, cuando sacaban en los bollicaos los clásicos cromos, que daban, creo que a finales de los 90 o principios del 91, no me acuerdo ahora mismo. Pero lo he dicho, Sonic es mi saga favorita y creo que siempre va a ser... va a ser esa. Top 3 de personajes masculinos y top 3 de personajes femeninos. ¡Uff! Pues a ver, ¿por dónde empiezo? Eh... personajes masculinos de top 3... Bueno, a ver, en el puesto número 3 de personajes masculinos pongo a Gold, el protagonista de Pokémon Oro, Plata y Cristal, y también de los remakes Pokémon Soul Silver y Pokémon Heart Gold, porque de todos los protagonistas que han salido hasta ahora de Pokémon, no sé por qué, pero es el personaje que más cariño le he llegado a coger. Supongo porque podría ser algo así como un personaje que trata de superar a... Bueno, que trata de superar y supera, de hecho, a quien fue durante muchos años el mejor entrenador Pokémon del mundo. En el puesto número 2 pongo a Spiro, porque con este personaje he vivido grandes momentos con la saga de Spiro de Dragon, aparte que es un dragón y los dragones desde siempre me han entusiasmado. Me encanta muchísimo este personaje. Y el primero que pongo en este top, en un principio iba a poner a Sonic, pero me lo he pensado mejor y voy a poner a Knuckles, porque de toda la saga de Sonic es el personaje que más cariño le tengo, porque... con él, digamos que comencé en el mundillo del doblaje, y yo creo que a partir de ese momento Knuckles podría decir que se ha convertido en mi personaje favorito del mundo de Sonic. Luego, en el top de personajes femeninos... A ver, en el top 3 voy a poner a... Lara Croft, de Tomb Raider. ¿Cuál? Pues la original, porque... digamos que... aparte de que es el personaje con el que... con el que todos hemos crecido, con el que... el que más conocemos, yo creo que Lara Croft combina muy bien los dos elementos de chica sexy, pero al mismo tiempo dura, que... más te vale que no te confíes o te cose a balazos en una brisa. En el puesto número 2 pongo a... Amy Rose, porque me encanta su personalidad de... soy muy dulce, pero como me enfades me convierto en un volcán activo y te zurro a martillazos. Y aparte que... me parece... que junto con Sonic hacen una pareja bastante divertida. La verdad. Y como la primera en este top, pongo a Mai Shiranui, porque... ha sido, por así decirlo, mi primer... hito sexual dentro del mundo de los videojuegos. Y porque creo que es uno de los personajes así de la saga King of Fighters... más entrañables y más... carismáticos... que hay. así que... así que... bueno, ese ha sido... mis top masculinos y mis top femeninos. ¿Cuál es tu villano favorito? Pues... supongo que mi villano favorito es el Dr. Eggman. También llamado para algunos Dr. Robotnik. porque fue así, digamos, el primer... villano que conocí. Y la verdad es que me parece un personaje bastante entrañable a pesar de ser un villano dentro de la saga de Sonic. Así que... para mí... mmm... mi villano favorito sería ese, el... el Dr. Robotnik. O el Dr. Eggman, como queráis llamarlo cada uno de vosotros. Si pudieses vivir en un videojuego, ¿cuál sería? ¿Y quién serías? Creo que me decanto por el mundo Pokémon. ¿Y quién sería? Pues... supongo que sería... el profesor Elm. Porque... creo que de todos los profesores que han aparecido hasta la fecha es así el más... al que más cariño le he cogido porque... mmm... no sé si se confirma pero para mí que es... que ha sido... estudiante el profesor Oak y trata de seguir sus pasos y... la verdad es que... me parece un... de todos los profesores es el que más... al que más le he cogido cariño. Y como a mí también me encanta esto de... de conocer cosas sobre los Pokémon y demás, si tuviese que ser un personaje dentro del mundo Pokémon creo que sería... el profesor Elm. La verdad. ¿Cuál es tu película o libro favorito basado en un videojuego? Uff... pues... no sé qué decirte... porque la verdad es que... existen muy, 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 muy poco... muy pocas películas basadas en videojuegos que sean bastante fieles al producto original. así que no sé... si tuviera que decantarme por alguna película... creo que sería Doom. Porque la verdad es que la escena esa en el que te pones con... aparece así la escena del protagonista en primera persona recreando así una ambientación tipo Doom la verdad es que me gustó bastante y... yo creo que... sí. lo considero mi película favorita basada en un videojuego. ¿Qué videojuego le gusta a todo el mundo y a Tino? Supongo que... el Call of Duty. Yo creo que a día de hoy los gamers actuales o bueno, no todos pero sí la gran mayoría son unos aficionados innatos al Call of Duty. Pero a mí no me gusta para nada ese juego. No... no me gusta. O sea, no sé, no... no le encuentro la gracia. No sé. Y sí, muchos dirán ¡Ay! ¿Pero cómo no te gusta el Call of Duty si te gusta Team Fortress 2 y es lo mismo? No, no es lo mismo. El Team Fortress 2 es más... caricaturesco. Mientras que el Call of Duty es así más... más serio. La verdad es que... no gracias pero gracias. A mí cuanto más lejos el Call of Duty mejor. ¿Qué género es el que más te gusta y el que menos? El género que más me gusta es el de plataformas. Seguido muy de cerca por el RPG. Y el que menos me gusta obviamente es el de... el género de terror. Ya lo he dicho, lo siento, pero... no... no soy muy... apasionado de este género. Y llegamos a la última pregunta. ¿A qué le das más importancia a la hora de comprar un videojuego? A la hora de comprar un videojuego le doy principal importancia a la historia y a la jugabilidad. A los gráficos no, la verdad. Para mí los gráficos no me... me importan bastante poco. A mí mientras que tenga una buena historia o sea que te enganche y tenga una buena jugabilidad es decir que el personaje vaya fluido que pueda jugar sin problemas que no te dé ninguna dificultad. Para mí con tal de que cumpla esas dos funciones a rajatabla con que tenga una buena historia y una buena jugabilidad para mí es más que suficiente y esos dos puntos son los que más considero importantes a la hora de comprar un videojuego. Y bueno estas han sido las preguntas de este tag del gamer y ahora después de responderlas voy a mandar este desafío a cuatro youtubers para que hagan también bueno para que respondan mejor dicho a estas preguntas. Los cuatro youtubers a los que reto son Urisia Veropen Mijka Cassius Kirei no Yuri y Juan G. A vosotros cuatro os mando este reto para que contestéis a estas preguntas y lo subáis a YouTube como yo mismo he hecho. Bueno espero que os haya gustado que os lo hayáis pasado bien viendo como respondo a estas preguntas y bueno esto ha sido todo un abrazo muy grande y hasta la próxima.